Y así con mucha alegría la recibimos a ella en la pantalla de Billboard, estamos hablando de Indy C con nosotros. Hola Indy. Hola, ¿cómo estás? Bueno, de Rosario para el Mundo, pero casi también con un poquito de tu corazón en México, ¿no? Sí, yo tengo mi corazón allá también. O sea, mi hogar es Argentina y mi segundo hogar es México. ¿Cómo nació esto de irte a otro país y que tal vez empieces a recorrer escenarios, a compartir tu música en otra tierra, no? Bueno, se dio esa oportunidad de hacer una gira por México que era de seis meses y de seis meses se convirtieron en seis años. No sé qué pasó en medio, pero pasaron de seis meses a seis años. Bueno, hace muy poquito lo encontramos a Lío Ferro participando con vos de la grabación de un video en el cual, nada, de alguna manera podemos decir es el último single que sacaste. Es el último hace poquitos días que acabo de sacar. Ups, qué pena, con la actuación de Lío Ferro lo grabamos acá en Pilar al videoclip con la producción de Nero Rock. La verdad que es súper contenta porque tiene todo una puesta de escena gigante con muchos bailarines. Seguramente si ya viste el video vas a ver que cuenta toda una historia detrás. Bueno, en cada canción yo quiero contar una historia y esta cuenta una historia muy divertida que creo que a cualquier persona le pasó alguna vez en la vida. Bueno, y tiene un poquito también la estética de campus, de fraternidad, de universidad americana, ¿no? Estados Unidos. Así es, sí, de eso nos inspiramos para contar como que saliste de fiesta con tus amigas y el día siguiente te despertaste con el innombrable, el ex. Caíste las garras, ¿no? Claro. No es que le mandaste un mensaje tardísimo como no, no lo hagas, sino no, te despertaste. Claro, me desperté directamente. Es muy gracioso porque una parte de la canción dice que estaban así con las chicas bailando, se toman un shotsito. Con el primer trago ella ve al ex que está ahí en la fiesta. El segundo, él se convierte en Brad Pitt, dice la letra. O sea, imagínate, imagínate, era tan feo que de golpeaba, no, no estaba tan mal, ¿eh? Un poco extraño, ¿eh? Claro, no sé por qué lo dejé. Con el tercero, ahí sí me jodí, porque con el cuarto, mira, yo me lo comí. Bueno, cualquier simulito con la vida real es pura casualidad, ¿no? Sí, a mí me lo contó un pajarito, me dijo que le había pasado eso. Bueno, yo me inspiré en el pajarito. Bueno, ¿sabés qué? Escuchando un poco tu música, de repente me encontré con Elegante también, con Elian, que han grabado una canción juntos. Sí, falso, malo, mentiroso. Es una canción, sí, es dura, falso, malo, mentiroso. Todo en uno. Sí, todo, era el ex de Ups. Bueno, hicimos esa canción con Elian, el año pasado la sacamos, súper contenta, que la verdad que quedó un temón, lo que no lo escucharon, los invito a que vayan, porque es una canción que, si estás ahí con ganas de salir y bailar, te pones esta y ¡pum! Bueno, ¿y dónde la grabaste? Porque si, según tengo entendido, es en un lugar también que es la confluencia de muchos músicos, es un lugar donde se celebra la música, ¿no? Sí, lo grabamos en Saldías, ahí hicimos toda la producción en Palermo. Fueron dos días de rodaje, o sea, no sé por qué fueron tantos días, pero bueno, fue largo la producción. Se estiró el rodaje. Se estiró el rodaje, no, pero fue, o sea, duro, taca, 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 bailando, porque bueno, cuando vayan a ver el video, se van a dar cuenta de la puesta en escena que tiene, de toda la gente que está actuando detrás de este videoclip, y bueno, nosotros le mandaremos esa canción a Elian, y le encantó desde un principio, me dijo, alto tema, ¿eh? Para describirle un poquito a la gente, si hay que decir un género, podría ser una cumbia pop, ¿por dónde lo describirías vos, no? Intentándolo, sin tampoco cerrarse la puerta de otra música, ¿no? No, porque es muy versátil mi música, dentro de mi disco, ahora que la vamos a sacar, vas a encontrar de todo un poco, porque bueno, yo de chiquita escuchaba desde tango, folclore, pop, rock en mi familia, rock internacional, entonces tengo como la cultura general de toda la música, y yo estudiaba música, música clásica estudiaba, entonces es una mezcla de todo, me gusta todo tipo de música, entonces yo me puedo definir como que esto está dentro del género urbano general, género urbano general con toques de pop.